¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a aprender a decir nuestra nacionalidad, a decir de qué país somos. Soy Mariana y soy mexicana. Me llamo Nélida y soy de México. Mi nombre es Nicolás y soy de Argentina. Somos chosan. Somos chosan. Hola, quiero enviar plata a mi país. Muy bien. ¿De dónde sos? Soy de Colombia. ¿Tu nombre? Nicolás Arellano. ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy argentino. Tienes que llenar este formulario. Hola, soy Bamba. Hola, Bamba. Bienvenido. ¿Sos senegalés? Sí, soy de Senegal. Hay diferentes formas para preguntar la nacionalidad de una persona. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿De dónde sos? Hay diferentes formas para decir nuestra nacionalidad. Soy de Argentina. Soy de México. Soy de México. Por ejemplo, soy de México. Hola, soy de Argentina. Soy de Venezuela. Soy de Venezuela. Soy de Paraguay. Soy de Colombia. Soy de Guinea. Soy de Bolivia. Soy de Bolivia. Soy de Francia. Soy de Chile. Soy de Chile. Soy de España. La otra forma para decir de dónde somos es... Soy mexicano. Soy mexicana. Ojo, generalmente, en español, la terminación en A es para femenino. Soy argentina. Soy chilena. Soy peruana. Soy guineana. Soy venezolana. Soy brasileña. Soy colombiana. Y la terminación en O es para masculino. Hola, soy venezolano. Soy brasileño. Soy peruano. Soy chileno. Soy boliviano. Soy paraguayo. Pero también hay otras formas. Por ejemplo, soy ganés. Soy ganesa. Hola, soy inglesa. Soy inglés. Soy francés. Soy francés. ¿Cómo es para Senegal? Hola, soy senegalés. Hola, soy senegalés. Hola, soy senegalés. Hola, soy senegalés. Soy senegalesa y vive en Argentina. Ojo que en masculino no termina en O. Soy senegalés. Soy inglés. Soy francés. Am54 Vamos a recordar las diferentes formas. Soy de Argentina. Soy argentino. Soy argentina. Soy de Senegal Soy senegalés Soy senegalesa Hola, soy de Senegal Soy de Senegal Hola, soy de Senegal Soy senegalés Soy senegalés Soy senegalés Hola, soy senegalés Dama yyanga, español Hoy aprendimos cómo decir nuestra nacionalidad Gracias por participar Te invitamos a darle like a nuestro video Y a seguir nuestro canal de YouTube Hay más videos para seguir aprendiendo Te esperamos Y recorda, migrar no es delito Migrar es un derecho humano Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!